Canta con este ritmo baitable Esta es una berringoncha que se pronuncia mi rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozca Por eso voy a cantarla con este ritmo baitable Este es alaña el agua Para liki, para laca, macaraca, mariluki, barilere, mirilara Laca, taca, guarimaca, yere, pone, verte, guaca, yaca, para, macarara Para liki, para laca, macaraca, mariluki, barilere, mirilara Laca, taca, guarimaca, yere, pone, verte, guaca, yaca, para, macarara Laca, taca, 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 t